¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz y ya estamos iniciando nuestra transmisión a través de nuestro canal de YouTube que se llama El Alarido. Como cada martes, como cada jueves y como cada domingo, ya saben que tenemos una historia que, miren, son esas historias que ustedes mismos nos hacen llegar o que nos dicen, ¿Tú has escuchado hablar de tal cosa? Pues busca la historia porque está buenísima. O de pronto nos envían historias que ustedes mismos o mismas han vivido, chicas, y eso de verdad a nosotros nos encanta porque vamos narrando la historia de acuerdo a las vivencias de todos ustedes. Y créanme que la historia que les voy a platicar hoy, aunque no ocurre en la Ciudad de México, ocurre en uno de los estados más bonitos de nuestro México lindo y querido. Y me refiero al estado de Puebla. Es una historia que tiene que ver con los poderes que dicen que mucha gente posee, que mucha gente tiene para transformarse de un ser humano normalito. ¡Ay, Dios mío! En cualquier animal. Y hoy les voy a platicar por qué es que sucede esto y, sobre todo, qué ocurrió allá en el estado de Puebla hace algunos años. Pero antes de iniciar, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, y sobre todo a toda la gente que viene del canal del Filip y que nos acompañaron conociendo la historia de Don Juan Verduzco. Fíjense, este gran y primerísimo actor que, además de todo, Don Juan Verduzco no solo participó en la familia Peluche como Don Camerino Peluche. No, hizo cantidad y cantidad de trabajos en la televisión. Más de 40 telenovelas, imagínense ustedes. Pero una cosa tremenda, tremenda, que con tan poco tiempo que llevamos de este 2024, ya tantas figuras del espectáculo nacional nos han abandonado. Se han adelantado, se han ido a un lugar en donde, miren, tarde o temprano por allá estaremos. Algunos más temprano que tarde, algunos más tarde que temprano. Pero todos, nadie se salva de la muerte. Nadie, 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 por lo menos hasta el día de hoy no ha habido alguien que diga, éjale a mí. No, 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 no. Todos en algún momento tendremos que cruzar ese ese túnel, ese puente, ese lo que sea que sea. Pero miren, en algún momento estaremos en aquel lugar. Así es que nadie es inmortal, nadie, por lo menos de los que vivimos en esta tierra. Todos tenemos que llegar en algún momento por ahí. Y cuando alguien se nos adelanta, obviamente, si es el asunto de la tristeza de te vamos a extrañar. Pero, si nos ponemos a pensar que en algún momento nos vamos a alcanzar, bueno, pues como que eso nos da un poquito de tranquilidad en nuestra alma. Y hoy, en el canal del Filip, la historia de Don Juan Verduzco, créanme que es una historia muy interesante, que si no la han visto, los invito a que la chequen por ahí. Pero, además de eso, siendo martes, claro que también tuvimos nuestra receta del canal Consabora México. Dios mío, estos chilitos rellenos, pero chile relleno secos, que hizo mi hermano, no tiene ni idea mi hermano Elisra. No tiene ni idea qué delicia, porque aparte el sabor del chile seco es dulce, dulcecito. Pero, además, acompañado con un relleno de arrachera, no, hombre, yo todavía me estoy chupando a los dedos, es un platillo exquisito. Y, además de todo, con esa salsita que le puso, no, 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 es que es una delicia. Si no lo han visto, también ya está disponible en nuestro canal de Consabora México. Pueden ustedes verlo por ahí y, digamos, quedarse un taco de ojo y lo pueden preparar en casa, que es lo mejor del asunto. Así es que tenemos todos nuestros canales habilitados y disponibles para ustedes. Obviamente, Productora 69 y nuestro programa de InShock. En todos, en todos, en todos, ya lo saben que los esperamos con los brazos abiertos para que nos acompañen. Y, pues, no nos dejen solos, que eso, de verdad, que se siente feo, muy, muy, muy feo. Bueno, pues, antes, no, 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 ya, ahora sí, vamos a iniciar. Claro, les quiero recordar también que nuestro podcast del Filip lo seguimos manejando, lo seguimos teniendo y subimos contenido diario. En el podcast del Filip todos los días hay contenido nuevo con las historias de los famosos, más famosos de México y de todo, 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 todo el mundo. Así es que, ahora sí, vámonos con esta historia, porque fíjense ustedes que ahora que ya tengo un ratito, ¿no?, radicando en el estado de Oaxaca, que no es que viva yo aquí, también vivo en la Ciudad de México. Ahora sí que me la paso, entra allá y entra acá, ¿no?, porque ahora sí que hay intereses en ambas partes. Pero resulta que uno de los lugares por los que siempre que voy o vengo tengo que pasar es por el estado de Puebla. Bueno, cruzo el estado de México, después el estado de Puebla, un pedacito de Veracruz y después ya agarramos hacia Oaxaca. Un camino y un trayecto bien bonito, no es por nada. Miren, si es en avión, se ve toda la sierra, toda la sierra de Puebla, la sierra de Oaxaca, y son paisajes hermosos y maravillosos. Pero si es en auto o en autobús, nada, hombre, pues la carretera es en verdad muy bonita, muy, muy, muy bonita. Lo único malo y que a mí no me gusta es que donde está la desviación de la carretera de México-Puebla-Veracruz y ya empieza la carretera que va directamente al estado de Oaxaca, nada más es un sentido. Es la carretera de un sentido de ida, uno de regreso. Y entonces cuando se maneja, si va un tráiler adelante, hay que estar rebasando y luego otra vez rebasando y luego otra vez rebasando, y eso pues lo hace peligrosa la carretera y además de peligrosa tardada. Eso no está tan bonito. Cuando son de dos carriles o tres de ida y tres de regreso, no, pues miren, es bastante, bastante rápido. Pero en este caso es lo único que no me gusta, es esa parte, ¿no? Y que siempre están en reparación esas carreteras. Pero bueno, esto es punto y aparte, pero me toca pasar por el estado de Puebla, que es un estado precioso. Miren, desde que uno sale de la Ciudad de México y va subiendo la Sierra de los Volcanes, que es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, qué vistas tan maravillosas. Y que generalmente a mí me toca pasarlas pues cuando va amaneciendo, en el amanecer, cuando el sol está rojo, 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 rojo. Y si hay fumarola en el Popocatépetl, no saben la delicia que es pasar por este lugar a las horas de la madrugada. Es bien bonito. Más adelante hay un restaurante de carnitas. Ay, Dios mío, ahí pasamos a desayunar siempre y uno lo disfruta de verdad. Bueno, fíjense que normalmente yo subo por el segundo piso de que cruza toda la ciudad de Puebla. Pero antes de que existiera este segundo piso, Ay, Omar, a ver si tienes imágenes de lo que vamos comentando, por favor. Antes de pasar por este segundo piso, fíjense ustedes que no existía y en muchas ocasiones teníamos que entrar a la ciudad de Puebla, a la ciudad de Puebla de Los Ángeles, que además es una maravilla. La ciudad de Puebla es una de las ciudades más bonitas, que además tiene la mayor cantidad de iglesias, iglesias católicas, en el centro y sus alrededores. Es uno de los lugares más tranquilos, más bonitos. Bueno, yo hace muchos años que no me doy un recorrido como tal en las calles de Puebla, pero para quienes conocen ha crecido mucho. Bueno, incluso hoy en Puebla hay edificios altos y muy bonitos. El estadio lo mejoraron de una manera tremenda, muy, muy, muy padre también. Y fíjense ustedes que en Puebla, así como en todos los lugares y los rincones del mundo, existen historias y existen leyendas bastante, bastante interesantes. Y hoy les voy a platicar una. Antes de adentrarme ya en esta historia, déjenme platicarles que en Contreras, que es la delegación en donde yo vivo, en la Ciudad de México, allá se encuentra el Bosque de los Dinamos. En este bosque, hace algún tiempo, fuimos a lo que mis abuelos a mí me dijeron que era la casa de un Nahual. Que los Nahuales, según lo que nos cuentan también las personas de aquel entonces, es que estos seres tienen los poderes para convertirse de una persona o de un ser humano a convertirse en animales, en cualquier tipo de animales. Pero para poder hacerlo, me decía mi abuelita, en aquellos años, eran personas que se dedicaban a la hechicería. Eran personas que se dedicaban a hacer brujerías. Este tipo de magia que no siempre es una magia inocente o una magia buena. Eran personas que le jugaban, ahora sí, con el poder de las energías. Y teniendo estos poderes que las mismas energías le daban, es que se podían transformar en diferentes animales. Por allá, por la casa de todos ustedes, yo algún día les conté la historia justamente de una mujer, bueno, una familia, de hecho, de unos de mis vecinos, que incluso esa casa está abandonada. Y tuvieron que forrarla con, ¿cómo poder decirlo? Con rejas de acero para que no se pudiera salir este ser que habitaba adentro y que decían que era un nahual. Ahora, esa no era una historia de jovencitos, de niños, no, 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 era una historia de adultos. Tan de adultos era que para no dejar escapar a este ser, tuvieron que ponerle tabiques a las ventanas, cerrar toda la casa, y toda la casa la cerraron. Después de que pasa la Revolución Mexicana, oigan, abrieron algunas paredes de esta casa pensando que este ser ya había muerto y que lo único que iban a encontrar eran restos. Bueno, no encontraron ni sus luces, todo había desaparecido, todo, todo, todo. Y la gente decía, es que no había forma en la que escaparan, no había forma en la que saliera de ahí, ¿no? Y esa casa, al día de hoy, está abandonada, es una hacienda muy, 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 muy grande allá en la entrada del Bosque de los Dinamos. Bueno, pues esta historia que les voy a platicar ocurre en la hermosísima ciudad de Puebla, que chulo es Puebla, a dos horas de la Ciudad de México. Bueno, pues resulta que, fíjense que en el mero centro histórico de la ciudad de Puebla, que como ya les decía, es un lugar muy bonito, y que además, saben que en la ciudad de Puebla se hace mucho la talavera, se trabaja muchísimo la talavera. Y entonces, que la talavera es un, pues digamos que es un arte que se hace sobre la cerámica. Es un tipo de adorno o de pintura que se hace sobre la cerámica. Y muchas, muchas de estos trabajos de talavera se hacen sobre, principalmente sobre vajillas, platos, tazas, miren, ahí está justamente. Esa es la talavera. Y todo eso es pintado a mano, que es lo que le da, pues obviamente, este toque de ser una artesanía única. Los colores en azul y blanco son característicos de la talavera. Y no es nada barato. Pero hace muchos años, muchos, muchos años, resulta que la talavera era exhibida en las fachadas de las casas. No era para las vajillas. Ahora sí que las fachadas de las casas, mientras tuvieran más trabajo en talavera, eran más caras. Aumentaba su valor. Y resulta que, en ese sentido, al día de hoy existe algo que se llama la Casa del Alfenique. Piense que la Casa del Alfenique es, de hecho, al día de hoy, un museo. Un museo, además, bastante, bastante, ¿cómo podemos decir? Se llama, de hecho, Museo Regional Casa del Alfenique. O del Alfenique, este lugar. Bueno, se exhiben cantidad y cantidad de obras en este lugar. Pero, fíjense que, y de hecho es muy barato, cobran 40 pesos de entrada para adultos, que viene siendo como pasadito de dos dólares, y 20 pesos o un dólar para estudiantes o personas de la tercera edad. Pero, ¿por qué se hizo famosa esta Casa del Alfenique? Bueno, pues resulta que muchísimo antes, muchísimo antes de que fuera la Casa del Alfenique, después que fuera el Museo del Alfenique, fíjense que esta casa perteneció a una mujer. A una mujer, pero cuando Puebla era un pueblo. Ahora sí que Puebla era un pueblo, ¿no? Pero un pueblito muy, muy, muy chiquito. Y fíjense que ahí se dice que vivió una mujer. Pero esta mujer era una mujer muy temida. Muy, 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 muy temida. Los habitantes de la ciudad no la querían, le tenían mucho, mucho, no era respeto. Era mucho recelo, mucho miedo, terror le tenían a esta mujer. ¿Y saben por qué? Porque se sabía que esta mujer practicaba todo tipo de rituales oscuros. Y esta mujer además tenía mucho dinero. Miren que esta Casa del Alfenique y el terreno donde está ubicado no es chiquito. Es una construcción bastante, bastante grande. Y entonces mucha gente decía, es que esta mujer nos da miedo. Es que esta mujer, ¿por qué hace lo que hace? Y cuando pasaban por ahí los habitantes, si era de noche, bueno, escuchaban los gritos, gemidos, lamentos. Una de ruidos, que básicamente lo que ellos referían es que eran como tipos rituales lo que se hacían. No había luz eléctrica. Y lo único con lo que se alumbraba la gente era con los candiles o con las velas. Y eso le daba todavía un sentido más terrorífico. Pero conforme iban pasando, iba pasando el tiempo y esta mujer adquiría muchísimos más que podemos decirlo, poderes, ¿sí? Pues resulta que las cosas se iban complicando. Porque cuando pasaba la gente, antes lo que escuchaban eran los gritos de la mujer, eran los lamentos de esta mujer. Y era como que veían sus manos que estaban sobre las velas o sobre las luces. Pero al pasar el tiempo, dejan de escuchar a esta mujer. Y ya de repente escuchaban relinchar a una yegua. O ya de repente escuchaban rebuznar a un burro. O ya de repente escuchaban ladrar a un perro rabioso. Y bueno, la gente se preguntaba, ¿de dónde trae esta mujer a los animales? Que además eran animales como no pequeños. No es que se tratara, ahí tiene unos canarios bien bonitos. Ah, y es que tiene unas ardillitas en su jaula. No, 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 no. Eran animales generalmente de buen tamaño, muy grandes. Fíjense que de repente alguien de allá de la localidad, alguien del pueblo, pues comienza a tener más curiosidad de la normal. Y entonces resulta que con todo el miedo del mundo se comienza a acercar a esta mujer. Y entonces le comienza pues entre hacer una amistad, pero por otro lado quería sacar toda la información. Esta mujer, al nunca haber tenido amigos, porque todo el mundo la rehuía, cuando esta persona comienza a acercarse, no la rechazó. Y entonces comienzan a hacerse hasta cierto punto amigas. Oigan, les empieza a decir, ¿tú has escuchado hablar acerca de los nahuales? Esta chica, esta mujer que se le acercó, claro que había escuchado hablar de los nahuales, pero en ese momento le dijo, no, 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 ¿qué es? ¿Cómo son? ¿O qué es lo que pasa? Y le dijo, mira, los nahuales son personas que tienen el poder de convertirse en el animal que quieran. ¿Y para qué? Para que convertidos en animales hagan todo tipo de fechorías, todo tipo de maldades, de travesuras. Y entonces esta mujer que fingía ser amiga, le decía, bueno, pero pues aquí en Puebla no hay nahuales. Y suelta la carcajada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No? Y decía, eso es lo que tú piensas. Te voy a platicar. Le dijo, ¿cómo es que yo me convertí en una nahuala? Esta mujer se queda sorprendida, porque decía, no lo puedo creer, falta que ahorita se me aparezca aquí el chamuco, o la bruja, o lo que sea, y ya no me deje salir. Y le dijo, para que yo pueda tener el poder suficiente de convertirme en un nahual, debí haber ofrecido tantas almas de personas justas. Y entonces la supuesta amiga le dice, oye, tú dices que de personas justas, pero tú dime en este mundo quién es justo. Y este personaje, esta mujer, le dice, nadie, solo los niños. Entonces, yo tengo que ofrecer, en sacrificio, cierta cantidad de niños para poder convertirme en un nahual. Ya lo logré, ya lo hice, ya lo soy, ya me puedo convertir en lo que yo quiera. Pero cuando ya tienes eso, y ya tienes todo el poder del mundo, no te quedas contento con eso. Y entonces buscas algo más, un paso más. Tienes forzosamente que encontrar encontrar el punto en donde esa ambición de poder, esa necesidad de poder, quede saciada. Y le dijo esta supuesta amiga, ¿y tú hacia dónde vas? ¿Cuál es ese punto? Y le dijo, pues muy sencillo. Yo quiero la inmortalidad. Quiero convertirme en una nahuala inmortal. Quiero vivir para siempre. No quiero que nadie, nadie, nadie me llegue a quitar la vida en algún momento. Hablando hace ratito de lo que decíamos, que todos tenemos que morir, pues esta mujer decía que ella no. Ella no había nacido para morir. Ella había nacido para quedarse para siempre en este planeta. Y en este, pues ahora sí que, ¿cómo decirlo? En este plano. Y entonces se resistía a tener que morir. Y la supuesta amiga le dice, bueno, y para lograr lo que necesitas. Y le dijo, necesito tres veces más la cantidad de inocentes que yo sacrifiqué. Tres veces más. Y le dijo, pero ni te preocupes, me faltan 20. O sea que mira, 20 como sea, es muy rápido. Pero además, tengo un tiempo para hacerlo. No es que sea de, ay, tienes mil años para conseguirlo. No, yo tengo un tiempo a partir de que me comprometí a poder llevar a todos estos inocentes al sacrificio, me corre un plazo, me corre un tiempo. No puede ser de la noche a la mañana, ni pueden ser mil años. Entonces, tiene que ser en determinada hora, en determinado lugar, como plazo máximo para que yo pueda entregar a estos inocentes. Pero son 20 los que me faltan. Entonces, pues mira, eso como sea, pues va a ser mucho más rápido. Oye, le dijo la amiga, ¿y qué pasa si por alguna casualidad no logras tu meta? Y dice, eso ni lo digas de chiste. Eso ni siquiera se te ocurra comentarlo. Porque si tú lo comentas o porque si tú me lo deseas y no lo logro, yo vengo. Y no sabes la atormentada que te voy a dar lo que te quede de vida. Porque si yo no logro completar ese sacrificio que he prometido, lo que va a ocurrir es que sí, efectivamente yo voy a morir. Pero mi alma, esa sí se va a quedar aquí para siempre y voy a atormentar a toda la gente del pueblo. Pero en especial a ti, que me estás deseando que no lo consiga. Ay, no, pues si yo no estoy diciendo que no lo consiga, yo lo que estoy diciendo es que pasaría. Bueno, pues ni de chiste lo menciones, dijo esta mujer. Entonces la supuesta amiga dijo, bueno, pues yo ya me voy, muchas gracias, con permisito, y se fue. Oigan, pues miren, pueblo chico infierno grande, esta mujer sale temblando, temblando, porque decía, es que los niños peligran, hay 20 niños que peligran aquí, ¿y qué va a pasar? Y entonces empieza a contarlo a las, mujeres que recién habían parido. Va de una casa, va a otra, y comienzan estas mujeres a cuidar mucho más a sus hijos. Cruces, bueno, tijeras en forma de cruces, pintando ajos de cruce en las paredes, bueno, haciendo cantidad y cantidad de cosas, espejos bajo las almohadas, cosas para que no ocurriera una desgracia. Llega el plazo en el que la Nahuala tenía que entregar a estos 20 niños en sacrificio y no lo logra. No lo logra y al no lograrlo, ella, llegada a una edad mucho más adulta de lo que ya era, murió. Cuando muere, miren, nada más por humanidad sacaron el cuerpo, lo llevan a enterrar hasta ahí. Pero nadie lloraba, pero no, era una persona pues que simplemente no tenía la aprobación de nadie, de nadie, de nadie. Bueno, a partir de ese día, no, 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 lo que había tanto prometido a su supuesta amiga que iba a venir a atormentarla, lo hizo. La atormentó el resto de su vida hasta que la amiga o la supuesta amiga muere del susto prácticamente. Pero además de eso, el alma de esta Nahuala se queda atrapada en este lugar. Durante mucho tiempo en esta que había sido su casa se escuchaba lo mismo que antes cuando la gente pasaba y decía es que se escuchan las risas, es que se escuchan los lamentos, es que, bueno, decían, pero es esta mujer. Al día de hoy, bueno, cuando esta mujer muere y estaba su casa todavía en pie, la gente que pasaba decían, ahí está, no se ha muerto, ahí está, ahí está. Como no tenía herederos, el gobierno toma la decisión de tirar esa casa y en su lugar levantan otra construcción, otra obra, fíjense, nada más, una obra bastante, bastante grande, que esta obra fue justamente la casa del Alfeñique y en esta casa del Alfeñique trataron como de venderla, como de que la gente o gente común y corriente pudiera vivir en ella, pero eran tantos y tantos los acontecimientos paranormales que ocurrían ahí que nadie quiso comprarla, nadie quiso vivir en este lugar, hasta que finalmente el gobierno decide de nuevo remodelarla, hacerle sus ajustes y convertirla en lo que hoy es el museo regional, la casa del Alfeñique, allá en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Fíjense que incluso muchos visitantes que llegan al museo al día de hoy dicen, oigan, ¿no escucharon algo? es que se siente aquí muy raro, es que hace mucho frío, es que como que siento que me empujaron. Bueno, la mayoría de los turistas sobre todo que son quienes visitan esta casa, la casa del museo del Alfeñique, son los que sin conocer la historia, sin saber lo que allí ocurrió hace mucho tiempo, pues resulta que ellos juran y perjuran sentir cosas, sentir vibraciones, sentir empujones, sentir escalofrío dentro de esta casa donde hace mucho tiempo vivió esta mujer que dicen y ella misma aseguraba que gracias a los sacrificios con niños se había podido convertir en una Nahuala y que lo que buscaba era la inmortalidad, no lo logró y no, no, no pudo hacerlo, pero su espíritu hasta el día de hoy sigue atormentando a muchos pobladores del hermosísimo estado de Puebla. No, 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 yo la verdad es que miren, he ido a esa casa de la Nahuala que está por donde yo vivo allá en la Ciudad de México y de verdad que estar en ese patio en esta obra que ya es prácticamente ruinas se siente feo, se siente horrible y miren que ya nadie vive ahí, imagínense cómo eran sus años en donde era ocupada esta construcción por estos seres extraños, no, 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 nació, este muchacho renació, de otra manera, yo no sé en qué hubiera terminado, en qué hubiera acabado, una historia buenísima que mañana les voy a platicar en el canal del Filip nueve treinta de la noche, y el próximo jueves una historia nueva del alarido, pásenla bonito, cuídense mucho, descansen rico, y nos vemos, adiós. Sous-titrage ST' 501